Las leonas son fuertes, poderosas y hábiles cazadoras, expertas en acechar, abatir y matar animales mucho más grandes que ellas. Pero cuando una leona atrapó a un zorro herido, ocurrió algo extraño e inusual. ¿Qué ocurrió y por qué fue tan impactante? Sigue mirando para descubrir la respuesta. Graham Dyer era un fotógrafo especializado en animales. Había estado en todo el mundo, documentando toda clase de criaturas. Desde las selvas tropicales del Amazonas hasta las tundras arrasadas por las ventiscas del círculo polar ártico. Había estado en todas partes y fotografiado prácticamente todos los animales. Era su pasión y a lo largo de los años había ganado premios y galardones por su fantástica labor. Pero ahora se encontraba en el desierto del Kalahari, de Botswana, conduciendo por la reserva de caza del Kalahari central. Esperaba capturar imágenes de algunos animales salvajes y maravillosos en su hábitat natural. Sin embargo, esto no era tan fácil como podría pensarse. La reserva tenía dos veces el tamaño de Massachusetts, lo que significa que había mucho terreno que cubrir y muchos lugares donde los animales podían esconderse. Si quería capturar búfalos, hienas, guepardos, leopardos, cebras y otros animales, debía tener los ojos bien abiertos y la cámara preparada en todo momento. El sol abrazaba y el aire era seco. Graham se preguntó cómo podían vivir los animales en esas condiciones, pero entonces recordó el viejo dicho de que la vida encuentra su camino. No dejaba de sorprenderle lo duros y resistentes que podían ser los animales que sobrevivían en condiciones que seguramente serían fatales para los seres humanos. Las condiciones eran tan secas y calurosas que era increíble que algo pudiera sobrevivir allí, dice Graham, recordando su estancia en el desierto del Kalahari. Sudaba a mares y bebía una botella tras otra de agua fría. Desde luego sentía un gran respeto por la resistencia de la fauna de la zona, agregó el fotógrafo. Mientras conducía tranquilamente por la reserva manteniendo sus ojos de fotógrafo abiertos para cualquier captura potencial, Graham se fijó en unos animales icónicos y hermosos reunidos pacíficamente cerca de un abrevadero. Era una manada de leones. Tres ejemplares, un macho con su gran melena dorada y desgreñada, una hembra y tres adorables crías. Graham detuvo su jeep en silencio a cierta distancia y acopló el teleobjetivo. Esto le permitió ver más de cerca e íntimamente cómo interactuaban los depredadores. Pero, mientras los observaba, el hombre era consciente de que tenía que mantenerse alerta. Estar en la reserva de caza del Kalahari central no era un simple paseo por el parque, independientemente de las criaturas que lo rodearan, pero las apuestas eran aún más altas cuando se trataba de leones. Sin duda estaban en lo más alto de la cadena alimenticia y Graham, como ser humano, era el más raro en aquel entorno. Mientras miraba y sacaba varias fotos, la leona se levantó y empezó a alejarse lentamente. Las leonas son las principales cazadoras de la manada y se encargan de buscar alimento. Son más pequeñas y ágiles que los machos y trabajan en estrecha colaboración para abatir a sus presas. Capaces de saltar largas distancias con sus poderosas patas, poseedoras de garras afiladas como cuchillas y con una mordedura capaz de perforar carne y romper huesos con facilidad, las leonas son realmente un tipo de cazador formidable. Pero, ¿a dónde iba este ejemplar? ¿Iba simplemente a dar un paseo o algo había llamado su atención? La respuesta fue bastante inesperada. Los oídos de Graham se alertaron de repente al oír un sonido, un correteo y un mañazo en la hierba a poca distancia. Si él podía escucharlo, seguro que la leona también. La verdad es que el ruido de los correteos era bastante notable, dijo Graham al recordar aquellos sonidos. No vas a sobrevivir mucho tiempo si haces tanto ruido y no eres precavido. Recuerdo que fruncié el ceño al escuchar aquello porque era inusualmente fuerte. Los animales suelen ser silenciosos y sigilosos, sobre todo aquellos tan pequeños como para convertirse en presa fácil. Pero supongo que lo que estaba escondido entre la hierba no se había enterado y estaba haciendo mucho ruido, afirmó. Efectivamente, tras unos instantes de acecho y de permanecer quieta como una estatua, la leona se abalanzó, aterrizando pesadamente sobre una presa aún invisible. ¿Era un pequeño búfalo? ¿Una cría de cebra? Quizá una gacela saltarina. Pero cuando el felino sacó a su presa a la carretera y se acostó, los ojos de Graham se abrieron de par en par. Al parecer, el animal había atrapado a un zorro orejudo malherido. Estos animalitos son conocidos sobre todo por sus enormes orejas, que recuerdan a las de un murciélago. Se hierguen altas y orgullosas sobre sus cabezas y les alertan incluso de los ruidos más pequeños. Pero parece que este zorro, en concreto, no había escuchado bien. Graham se sorprendió al ver que el zorro seguía vivo. Estaba sentado, desconcertado, entre las patas delanteras de la leona. Apenas se movía y parecía sufrir mucho cada vez que intentaba escapar lentamente. El hombre sospechaba que el zorro probablemente se había roto la espalda o la había dañado irreparablemente. Su cabecita miraba alrededor, presa del pánico, pero sus días estaban definitivamente contados. Graham nunca había visto a un león capturar una presa y dejarla ir, especialmente algo tan pequeño y comestible como aquel zorrito de orejas de murciélago. Cuando oyes hablar de leones que cazan y matan animales, automáticamente piensas en algo grande, como un bisonte o al menos comparable con ellos en tamaño, dijo Graham al recordar el insólito espectáculo. Pero al ver a la leona salir de la maleza con un zorro de orejas de murciélago en la boca, fue casi cómico. Parecía que el animalito no sería más que un aperitivo para llenar un hueco hasta la próxima gran comida. El león macho y sus cachorros habían oído el alboroto y observaban en silencio. Era mucho más fácil para ellos dejar que la leona hiciera todo el trabajo duro y luego podían entrar y comer lo que ella había capturado. Especialmente los cachorros observaban atentamente. Tenían que mirar y aprender a cazar y matar por sí mismos. Aunque en la actualidad los cachorros y el zorrito tenían el mismo tamaño. La leona olfateó al zorro y lo empujó ligeramente con la nariz. A los ojos de Graham parecía como si la leona estuviera examinando su próxima comida y eligiendo su parte favorita antes de compartirla con su familia. Seguramente solo tardaría unos instantes en engullir al zorro y seguir adelante, pero en ese momento ocurrió algo realmente inesperado y sorprendente. Algo que dejó a Graham estupefacto mientras observaba documentando la improbable interacción. Cuando la leona entró en contacto con el zorro, el pequeño animalito giró la cabeza y mordió a la felina. Esta chilló y retrocedió conmocionada y adolorida. Al parecer no esperaba este tipo de represalia por parte de su presa. El león macho entonces empezó a acercarse lentamente, aunque vio cómo se defendía el zorro y parecía receloso de que le atacara. Ante esta situación, Graham no pudo evitar reírse. El zorrito de cuatro kilogramos había infundido el temor de Dios en el enorme león de doscientos cincuenta kilogramos. Extrañamente, sin embargo, la leona parecía adoptar un enfoque diferente con el zorro. En lugar de matarlo y comérselo de una vez, como Graham sospechaba que iba a hacer, decidió sentarse con él, vigilándolo de forma más protectora. Por eso, cuando el león macho se acercó con cautela, la hembra le dio un zarpazo, golpeándole la cara y sobresaltando al gran macho. ¿Por qué protegía ahora el zorro? Era un misterio, pero parecía que su actitud hacia el animal había cambiado por completo. Tal vez, pensó Graham, ella también estaba impresionada por su audacia y valentía. Mientras el macho se acostaba a cierta distancia y los cachorros jugaban alegremente, el zorro parecía realmente uno más. Fue un momento tan dulce como inusual y Graham capturó algunas imágenes con su cámara. Pero el momento duró muy poco. Se oyó un ruido, una conmoción en la distancia, y los leones curiosos se pusieron todos de pie como uno solo y se dirigieron lentamente hacia allá, más interesados en eso que en su nuevo compañero. En cuanto al zorrito, finalmente se levantó, al parecer no tan gravemente herido como se pensó en un principio. Probablemente la leona lo había asustado y aterrorizado, y hacerse casi el muerto había sido su forma de obtener algo de compasión de la reina de la sabana. El afortunado animal se alejó lentamente en dirección opuesta a los leones. Y lo más importante, vivo para luchar por otro día. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta historia increíblemente tierna sobre un pequeño zorro con una gran actitud? ¿Cómo habrías reaccionado si hubieras visto a una leona protegiendo a un pobre zorrito herido? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión, así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo.